¿Estás bien? Sí. Seda, ¿sabes a qué hora llega mi tío? No lo sé, don Kerem. Él no me dijo nada. Debería llamar a la oficina. Kerem llamando. Hola, Kerem. Tío, quería preguntarte cuándo podemos juntarnos a conversar. ¿Sobre qué cosa? Bueno, es que no quiero que estemos tan distanciados. Yo tampoco quiero eso. Ahora estoy ocupado, Kerem. Te llamo más tarde, ¿está bien? De acuerdo, espero tu llamada. Ah, doctora. Elif se encuentra perfectamente. ¿Qué hay de su condición crítica? Ya salió de ella. Ahora ya no hay de qué preocuparse. Dios mío, te lo agradezco tanto. No tenemos una explicación de lo que ocurrió, pero dada la condición en la que estaba y lo que podíamos hacer, esto es un milagro. Si sigue así, pueden llevársela a la mañana. Buena suerte. Gracias. 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 Gracias.